Las personas naturales que sean establecimiento permanente de sociedad extranjera no serán autorretenedoras del CREI. Bienvenidos a Foro en Actualidad. En esta ocasión vale la pena referirse a la doctrina de la DIAN referente entonces a las personas naturales. Estas que sean establecimiento permanente de sociedades extranjeras. ¿Qué pasará entonces con la autorretención del CREI? ¿Qué nos dice la DIAN? Pues bien, acudamos entonces a lo que nos dice su oficio en este caso. Que dice, no debe practicar autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta para la equidad CREI, pues es propio de la estructura jurídica del tributo analizado el que sean sujetos pasivos del mismo, únicamente las personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. Está claro entonces, de acuerdo a la doctrina de la DIAN, que única y exclusivamente se puede hablar de que sean autorretenedores del CREI, el impuesto de renta para la equidad, las personas jurídicas y asimiladas. Por lo tanto, no es posible hablar que en el caso de las personas naturales, inclusive que estas sirvan de establecimiento permanente a sociedades extranjeras, no es posible hablar entonces que sean sujetos obligados a hacer la autorretención del CREI. Recuerde entonces que si ustedes ampliar más información acerca de este tema y muchos otros temas más, podrá tenerlos a la mano en www.forum.com.co. Recuerde además que todas las normas, doctrina y jurisprudencia que requiera, las tiene a su disposición en www.buscanormas.com. Hasta pronto. En www.buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de Internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias! ¡Gracias!